Mundo raro. He solicitado buscar en la Gaceta Parlamentaria del Senado lo que hemos recibido de la Secretaría de Economía en relación al Tratado de Libre Comercio. Y no, no lo hemos recibido. La última comunicación fue en febrero del 2018. Esto es una situación curiosa. La mesa directiva es quien representa al Senado de México. Quien nos representa a todos. Y la mesa directiva no ha recibido de la Secretaría de Economía la información correspondiente. Fue la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Por lo cual, de manera oficial, pues lo que hemos recibido es un USB. Un USB. Le quise poner un título a mi plática del día de hoy para llamar la atención de todos ustedes. Y se llama Un sinca, o mejor dicho, de lo perdido lo que aparezca. Eso es lo que hoy tenemos frente a nosotros. En 1994 se negoció un Tratado de Libre Comercio Trilateral. ¿Qué perdimos aparte de un poco de dignidad ahora? Ahora, en aquel entonces fue una negociación trilateral y todo lo que esto implica. Hoy no. Hoy perdimos y negociamos bilateralmente con Estados Unidos para hacerle el caldo gordo al presidente en su agenda política electoral. Ya después, la negociación bilateral de Estados Unidos con Canadá lo sube y por lo tanto se logra mantener. Por eso les digo, de lo perdido lo que aparezca. Pero nadie ose sugerir que esto es mejor que el status quo. Hemos perdido hasta el nombre. Y en el nombre hay que investigar también qué más hay. Unca. Así le llamo a mi perrito yo cuando viene. Unca. Estoy preguntando y estoy queriendo indagar qué significa cambiar de tratado a acuerdo. Porque nosotros tenemos un Tratado de Libre Comercio y lo que hoy se nos está proponiendo es un acuerdo. Estados Unidos, México y Canadá. Lo que teníamos era una negociación trilateral y ahora tuvimos una bilateral. Hubo algunos pequeños avances y los quiero sugerir y resaltar porque no son menores. El comercio electrónico, el tema laboral, los temas de corrupción y de transparencia. Pero sin embargo, han quedado fuera de este acuerdo ejes estratégicos tan importantes como la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos, que representan más de 36 millones de ciudadanos de origen mexicano y que son totalmente ignorados en este acuerdo. Se pierde también el tema del acero y el aluminio, el tema de la industria automotriz, el tema textil, el vidrio, fibra de vidrio y la industria farmacéutica. Se pierde también la certidumbre. Hoy nos hablan de certidumbre. ¿Saben qué? Este acuerdo tiene fecha de caducidad. El Tratado de Libre Comercio no tenía. Y este ya nos pone una fecha de caducidad. 16 años. Todo esto son pérdidas de la dignidad y de la fortaleza de nuestro país, porque además nos amarran las manos para negociar con otros países como China. Fíjense, en la cláusula, en el artículo 32.10, nos dice que debemos avisar tres meses antes de que vayas a iniciar una negociación con un país que no se considere que tiene economía de mercado, verbigracia china, tienes que mandarle los textos a Estados Unidos y a Canadá completitos, con puntos y coma, 30 días antes de firmarlo. Y ellos se reservan el derecho de acabar con este acuerdo seis meses después, si no les gustó. Esto es pérdida de soberanía también. UMSCA o de lo perdido lo que aparezca. Es una negociación de Donald Trump. Amenazó y cumplió con echar abajo el Tratado de Libre Comercio. Pero después nos hace sentir que logramos un éxito cuando saca este acuerdo bilateral. Yo quisiera que fuéramos muy autocríticos. Las facultades de este Senado no entrarán al detalle en su revisión, una vez que los firme, porque ahorita ni siquiera se ha firmado, nos lo tienen que mandar después del día 29 de noviembre. Y será entonces cuando ya trabajemos en Comisiones Unidas, Presidente, y estaremos velando por el interés superior de este país, pero nunca perdiendo la dignidad y el objetivo de defender los intereses de todos y todas los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Senador Gustavo Madero. Tiene la palabra el Senador Héctor...